Jejejeje, jejeje, jejeje, ¿qué pensaban? Que Madrid estaba perdiendo 2 a 1 porque jugó, fue dominado por el Betis en los últimos 25 minutos de la primera mitad. Oye, que está cerca el primo Roberto Castro porque lo veo ahí, cerquita, cerquita. Bueno, ¿qué pensaba? Vamos a empezar ya a compartir que se armó esto, se puso bueno. Bueno, llegó Norland Torres, llegó Joseph Cañizares. Vamos, vamos a subir, vamos a subir. Aquí estoy desde la playa. Me voy para el mar ahora en Naples a disfrutar del mar, del golfo. Llegó Edgar Contreras y a ser Quintana, Osbel Torrado. Vamos a compartir porque el Madrid acaba de ganar 3 a 2 Carmen Gorsales, José Licor, ese es mi hermano José Licor. Vamos a compartir y vamos a poner ya desde aquí desde dónde están viendo este Facebook Live, desde dónde están, señoras y señores. Antes de su primer comentario, desde dónde están. Ahí está Rebequita Menden, un besito. Ahí está Culi Pérez, Sergué León, Abel Rondón, Joslaño, Nirca Verdez, Alariz Puente, Francisco Javier Delgado, mi hermano Eric Valdés, Norland Osoria. Te regalaron tres punticos y tú lo sabes, el llanto. Mira, a llorar al cuartito o hagan el reporte de la Interpol, el FBI, la CIA, la DEA y la policía local. Llegó la máquina Fuente Fuente, Enrique, Roberto Mejía Carballo, Yacer Quintana, desde Real Café. Estoy de vacaciones, Yacer, por eso estoy aquí. Mi hermano Yair Borges, Felipe Almaguel, Carlos García, Mendegor, oh, Mendegor sufriendo. Omar Estú, algún lugar de México, desde Miami Lays. El Culi Pérez, está ahí. Norland Torres, desde Orlando. Elio Almaguer, Andrín Macía, Carlos Soto, Alexis Peyton, Roberto Castro, desde Naples. Naples, señoras y señores, esto es bien sencillo. Todavía ningún equipo tiene recorrido. Esto es complicado. Llegó Armando Corzo, Noel Alemán, Elzo González, el rey del lechón. Ese es mi hermano. Pronto vamos a hacer cosas. Mandy Rodríguez, Emilio Cal, esto desde Hepstain, New York. Ahí está Elio Almaguer, Belmejo Nelson, Joslay Unirca, Verdecia, desde Jaya Lía, desde Miami, Julio Sánchez. Vamos a decir las cosas como son. Ya empezó el llanto, ganó el VAR. Ahora, cuando el VAR le da la razón al Madrid, es controversial. Cuando es contra el Madrid u otro equipo, es la justicia futbolera. Como yo me río. Esta risita es para ti, Gacy Feijó. Jejejeje, jejeje, jejeje, jejeje. Con les veis. Llegó la jefa, Evelyn García. Vamos a portarnos bien. Benedí, esto es así. No hay recorrido a esas piernas. Tiene que soltarse él en tres, cuatro partidos. Omar Estúbar, tú no cuentas. Desde el año pasado estás diciendo que no iba a hacer nada y el Madrid termina ganando la liga. Llegó Saúl Barat. Bermejo Nelson, qué robo. Bermejo, si tú crees que es un robo, haz un reporte policial. Acuerda de lo que te digo, haz un reporte policial. A la policía local, a la DEA, a la CIA, a la Interpol. A ver, a lo mejor tienes suerte. Si tienes suerte, te dan un reporte y lo presentas en la FIFA. Si no tienes suerte, coge una chambelona y te la chupas. A llorar al cuartico, señoras y señores. Llegó Enrique Fenomen desde México. Al Figueredo, Ana Meireles. Claro que es penal. Si había uno que era penal antes del brasileño cuando sacó la pelota en el córner. Vamos a ser serios. Ahí está David Palacio, Mayelin Artiles, Papo de Armas. Valverde se tiró un partidazo. 98 minutos de partidazo. José Rivas llegó al Maguel. Dice, te ha llevado por todos los títulos. Pero con calma, ningún equipo está al 100%. No ha habido entrenamiento. No ha habido pretemporada. No ha habido pretemporada, señoras y señores. Dale en 3, 4, 5 partidos. Ahí empezaremos a ver con calma. Ana Fuentes está desde New Jersey. Antonio Sánchez, Salina. Juan Moyamé dice a la Madrid. Ni nada más. Llegó Frank Emilio Valdés. Rey Tuero, que está ahí. Ya voy a ver a Dorticoz también y vamos a tener el análisis de aquí. Ricardo Pérez, algún lugar desde el mundo con mucho llanto. Esto, ahí está. Ricardo, si tú tienes un problema, tú haces un reporte policial. Con la CIA, con la DEA, la Interpol, el Miami-Dade y la policía de Miami. Si te dan el reporte, se lo presentan a la liga. Si no, coges la chambelona y chupan la chambelona hasta que se acabe o se acabe el partido. Ahí está. Kelmis Cárdenas a llorar al cuartico. El Madrid gana porque fue mejor. El Madrid gana porque el penal fue de calle. El Madrid gana porque no se puede hacer lo que hizo el jugador que le hizo la falta. A Jovic, eso no se puede hacer, señoras y señores. Dayan Benítez está sufriendo con Jovic. José Vladimir Cordero está ahí. Antonio Luna, Antonio Hernández, muchísima gente. Dice Antonio Alvarado, este en Madrid me gusta. Vamos a darle tiempo. Dice Joseph Cañizares, muy flojo. Odegaard, le falta soltura. Le falta soltura. Esto es el Madrid, aquí hay que rendir constantemente. Yacir Cruz, Luis Sincora. Pedro Arturo dice, da pena esto. Es el reporte policial y si no, búscate un pañuelito y puedes empezar a llorar en cualquier momento. No hay problema. Michel Gutiérrez, Manuel Brito, dice Juan Semoya. Me parece que esta es la alineación del Madrid que él confía en Jovic. Vamos a ver. Ruano dice que mañana el show de Cuba. Buen partido ese mañana del Villarreal y el Barça. Vamos a ver al Barça también. Llegaron José Gómez, César Ledesma, Julio Martínez. Genshi Fejovic, el Madrid no fue mejor. No, nada más anotó tres goles contra dos. El que anota más normalmente es el que gana. El que anota más es el mejor. Cualquier otro cuento, a escribir novelita, señoras y señores. Dice Dayan que Ramos delantero es mejor que Jovic. No, 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 no. José Vladimir dice a la Madrid. Luis Sincora a la Madrid. José López Hernández. Dice Yacir, este Madrid no ganará nada de eso que soy de Real Madrid. Los más trágicos, fanáticos más trágicos son los del Madrid. Dos partidos, cuatro puntos y estamos llorando. Por Dios, qué cosa es esto. Qué cosa es esto. Vamos a ver aquí Omar Estúbar. Zidane ceda mayoral y ahora lo pone por encima de Mariano. Es personal. Mándale un mensaje a Zidane. Yo te voy a dar el teléfono para que lo llame. Lo de Kroos parece un problema muscular, señoras y señores. Jaime Delgado dice, el Madrid gana pero no nos convence. Segundo partido. Segundo partido, señoras y señores. Segundo partido, con calma. Julio Castellano. La Madrid vikingo. Grande Valverde. Partidazo de Valverde. Partidazo de Valverde. También estuvo muy bien. A pesar de los dos goles permitidos, estuvo muy bien. Cortó a Ramos con seguridad. Pierde la batalla en el segundo gol por aire. Casimiro no debió perderla. Ahí llegó Juan Semoya. Está Manuel Contreras. Vamos a compartir, a darle share, señoras y señores. Que este es el lugar. Y ya vamos a ver la pereza de Orticó y ya vamos a hablar con ustedes. Ya a seguir con este tema. Dice decir que el Madrid no tiene equipo para ganar este año. Eso mismo decían el año pasado. Llegó Gerson Gramajo. César Ledema dice, el Madrid tiene que jugar con un 9 y tiene que ser más contundente. Llegó mi primo hermano Germán Enrique Martel. También llegaron Jorge Mosqueda, Frómeta y Aníbal San. Chacal Díaz. Me faltó Vinichos. El miércoles se vuelve a jugar. Y ahí probablemente esté Vinichos. El miércoles se vuelve a jugar. Y probablemente descanse el tercer partido Odegaard. Es así. Esto dice Ricardo Pérez. El autogol no hubo fuera de juego Benzema. No, no lo hubo. Lo pusieron ahí incluso. Puedes ver el partido completo. Grábalo y lo vas a ver. Jorge Castro, Daniel Truffo y Ale Fuentes. A ver, Gerson Gramajo está llorando. Mándale un pañuelo. Estoy de acuerdo contigo, Antonio Alvarado Osorio. Tiene que ser titular Valverde. Impresionante. 98 minutos. 98 minutos de lujo. Llegó Joslai Yurirka que me dice, se sube pero se goza. Y como se goza. Miren qué colorado estoy. Estoy en la playa y estoy disfrutando. En Naples. En Beach. Aquí. En Vanderbilt Beach. Qué maravilla. Voy para el mar ahorita a celebrar después de la pelea. Señoras y señores. Yacir Cruz dice, si Dan no llegará a diciembre. Los madridistas son muy trágicos. Por Dios. Alberto Gutiérrez. Ya viene a Orticós por Dazón. Desde Guatemala. Eduardo Álvarez dice, a la Madrid por siempre. A la Madrid, claro que sí. Vamos a compartir, señoras y señores. Vamos a darle cheer. Vamos a compartir. Chacal Díaz me dice, talento Valverde. Partidazo de Valverde. Partidazo. Esto, repito. Esto de él en cuatro o cinco partidos. Que corran recorridos. Dice César Ledema. Que Vinicius. Jovi Benzema. Que esa es la alineación. El miércoles probablemente entre Hazard. El miércoles probablemente entre Hazard. Lo juega Odegaard. Por ahí veo la cosa. Por ahí juega la cosa. Dice José Roberto Mejía Carballo. Que en el Madrid no quieren pecho frío. Que fuera Jovi. Eche muy frío. Por Dios, por Dios. Adrián Berre está ahí. Nelson Castellano. Rigoberto Villeda. Alefuente dice que va para la peña. Hoy, hoy, señoras y señores. En el Real Café por la noche. Llamen a Mauri Gutiérrez. Repite actuación a 50%. Pero vayan para allá. A Mauri Gutiérrez. En el Real Café. En la calle 8 y la 96 avenida. Llamen a Real Café. Y hagan su reserva, señoras y señores. 305-226-4192. Milton Lisandro. Haz el reporte policial. A lo mejor te hacen caso. Y si no te hacen caso. Coge la chambelona. Y te la chupas. Así, mira. A ver si tienes más suerte. Joel ya va a pelear casi. Dorticos. Por Dazón. Dorticos viene por Dazón. Dice Roberto López. Que le gustó mayorar y Valverde. Mayorar se suelta mucho. Es más ágil. Es más futbolista. En el sentido de más asociativo. Que Jovic. Esto dice Guillermo Pérez. Que así no llegamos a nada. Pero por Dios. Qué cosa es esto. Ya viene la pelea Joel. Y aquí voy a dar los highlights. Y voy a dar. A tener la reacción. Eddie Máximo me dice. A la Madrid. Vikingo. Y llegó. Espónsor oficial del Vikingo. Y del Vikingo y Ebro Life. Silvio Benítez. Señoras y señores. Deter My Boy. Joel Fernández está ahí. José Luis González. Recuerden que para acabar con las termitas en Miami. En el sur de Florida. Lo que tienen que hacer es llamar a Deter My Boy. 786-732-5503. O 786-284-286-5490. Deter My Boy. Búsquenlo. Y llamen. El estimado es gratis. La llamada es gratis. Y llaman de parte mía. Que el precio es el mejor de Miami. Carlito Salas. El hombre de Granada. La bella Granada. Está por ahí. Guillermo Pérez dice. Eso lo habríamos acabado 2-6. Pero ¿qué es esto? Erick Valdés. La pelea va por Dazón. Cristian me dice. Los del Barça deben tener el lagrimar seco de tanto llorar. Están llorando mucho. Los del Barça. Están llorando mucho. Llegó Orángel Cárcamo. El penal de la mano del tipo. En el córner. No lo cantaron. Y se quedaron callados. Norman Carden. No puede sentar a todos los jugadores. Hay que ver si Jovic está hecho para el Madrid o no. Ahí está Orángel Cárcamo. Empezaron a robar. Es el reporte policial. Si te sirve. Se lo mandas a la FIFA. Y si no. Coge la chambelona. Y te la chupas. Así mira. A lo mejor te sirve. El fútbol. El Bar. Le da justicia. Y cuando es al Madrid te robo. Ay la vida. Cuánto llanto. Cuándo van a ser objetivos. Llegó mi primo hermano Marlon Javier Brito. Desde San Pedro Sula. Señoras y señores. Dice César que a Jovic le falta recorrido. Vamos a ver. Vamos a ver. Al final el Madrid ganó un partido complicado. Dos visitas complicadas. Sin público. La segunda vuelta puede haber público. Fíjense. O a partir del 2021. Dos visitas complicadas. Para comenzar la temporada. A Noeta. Y el Benito Villamarín. Y el Madrid saca cuatro de seis puntos. ¿Qué más queremos? ¿Qué más quieren? Señoras y señores. Son dos visitas complicadas. Sin público. Y el Madrid logra sacar cuatro de seis puntos. ¿Cuál es el problema? Con el Valladolid el miércoles. Si gana con el Valladolid los primeros seis partidos son siete de nueve. ¿Qué más queremos? Y los dos primeros fuera de casa. Vamos a entender que esas piernas están frías. Vamos a entenderlo así. Señoras y señores. Y lo que dice Silvio Benítez. Es así, señoras y señores. José Miranda. Está ahí. Diubert Sánchez. Que si no nos da vergüenza. Ya empezaste a llorar. Busca un pañuelo. O hace un reporte policial. Acuerden. La teoría de la chambelona. Si la FIFA no les acepta el reporte policial. Sencillamente se ponen a chupar la chambelonita aquí. Aquí viene mi hija. ¿De qué equipo tú eres? ¿Del Madrid o del Barça? Madrid. Ahí está. Ahí está. La heredera lo tiene claro. Ya me voy para la playa. Estoy coloradito. Quiero coger sol. ¿Tú te vas para la playa también o no? No creo. ¿No? ¿Tú quieres quedarte aquí? No. Pues vamos para la playa. Díselo a tu mamá a ver qué dice. Señoras y señores. Aquí estamos. Fernando Ravello. Mario Siu. Diubert Sánchez. Se parte de la risa. Vamos a compartir. Vamos a darle share al video. Vamos a compartir. Me está bombardeando mi hija. El video. Michelle Pereira. Charraparro Cruz. Están ahí. Después de la pelea viene el análisis en video también. De la pelea de Dorticoz. Esto. Es verdad Guillermo. Lo que falló Ramos para el 2 a 0. Joey se como a uno. Karim se comió un par de ellas. Charraparro me dice a la Madrid. Michelle Pereira hace el reporte policial. Hace el reporte policial. A ver si te hacen caso. A lo mejor te hacen caso. A lo mejor no. Pero si te hacen caso. Mandas el reporte a la FIFA. Si no te hacen caso. Michelle Pereira. Coge la chambelona. Y te la chupa suavecito. Así. Hasta que se acabe. Y sigue llorando. Señoras y señores. La justicia en el fútbol. Con el Madrid. Es robo. Oh. Oh. Saludos para Venezuela. Pero la Venezuela buena. La que está sufriendo. Con los chavistas. Y con Maduro. Y abajo el chavismo todo el tiempo. Siempre. Pero ojalá regrese la Venezuela sana. Esto llegó. John Aliaga. Fernando Ravelo. Me dice. A la Madrid. Cuatro puntos. En dos salidas complicadas. Cuatro puntos. Carvajal bien. Mendy bien. Otra vez. El pajarito Valverde. Partidazo. Ah. Y el VAR. El VAR. Entonces. El VAR es justo y es robo. Pero que es esto. Llegó John Delgado. Compartan. 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 Señoras y señores. Y así dice. Messi al Madrid. 2021. Ya Messi ya. O se queda con el Barça. Hasta el año que viene. O se va para la Premier League. Llegó Maynor. Molina. Remberto. Aranzola. Desde Norcarolana. Charaparro. Esto. Me dice. Diver Sánchez. Ese Benzema es el que quería andar. Balón de oro. No. Pero fue el mejor jugador. De la liga pasada. Guillermo Pérez dice. ¿Cómo se quejan los detractores? Alabado. César Redesma. Un abrazo. Orlando Fuentes. Llegó Henry Baldrige. Vaya gente que se nos está colando. Vamos a compartir. Y a seguir dando share. Más adelante en unos minutos. Pelea Dortico. Y aquí vamos a tener el análisis. Las reacciones. Y los mejores momentos. Como siempre. Y por la noche. Por supuesto. Análisis. Videos y reacciones. Del UFC. Esa pelea de Costa de Saña hoy. Debe ser espectacular. Compartan. Compartan. Señoras y señores. Vamos a darle share. Hay que ver el boxeo. Hay que disfrutar. Vamos a ver si Dortico puede dar la talla. Vamos a ver qué es lo que pasa. Dice Yacir que el Madrid necesita a hondureños. ¿Qué catracho tenemos entonces? ¿Con cuál nos vamos? No hay ninguno ahora mismo que pueda jugar en el Madrid. Al final el Madrid termina ganando un partido apretado. Y lo termina ganando bien. Porque fue mejor. Porque llegó más. Nelson José dice. Otro más que lo ayudaron. Qué vergüenza. Haz el reporte policial. A lo mejor te sirve. Y esta noche los Lakers se ponen a esperar al finalista del este. Dice Mario Sioux que Zidane debe seguir dándole confianza a Odria y a la dupla Benzema Jovic. Puede ser. Llegó Elizabeth Estrúo. Guillermo Pérez. Benzema es el mejor del Madrid. Yaniel Lamón. Están todos ahí. Vamos a compartir, señoras y señores. Me estoy dejando la barba. Un poco con distanciamiento social. Pero es una barba de coronavirus. Es una barba de tiempos del coronavirus. Mayro me dice a la Madrid. Vamos a compartir. A darle chair. Y tenemos toda la cobertura. La tarde, noche es temprana. Dorticos primero. Los Lakers después. Y el UFC al final de la noche. ¿Qué más podemos pedir? Miren este escudo. Qué lindo. Miren. Qué lindo este escudo. Josney Pérez está ahí. Vamos a darle compartir. Y vamos a seguir interactuando. Fernando Ravello dice que apreté. Llegó Carlos Puente. Carlitos Puente desde Madrid. Desde Madrid a la Madrid. Me dice Carlos Israel Cabrera. Vamos a darle chair. Y vamos a compartir. A sus páginas y a sus grupos. Ya pasamos de 14.000. Vamos a llegar a los 15.000. Llegó Ernesto Fernández. La risita, Janoi. Es para los detractores. Je, 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 je. Je, je, je. Janiel, el bar no está quedando en duda. El bar dio una mano. Y dio el penal como tenía que ser. Y dio el penal como tenía que ser. Lo demás es cuento de camino. Desde Madrid, Carlitos Puente. Llegó Ariti de Jueno. Y bueno, Janoi González. Siempre pendiente. Gracias a todos. Gracias a todos. Nani Hernández. Señoras y señores. Vamos a compartir y a seguir hablándola. La tarde joven. Estamos aquí. Estamos en Twitter. Arroba Vikingo Martel. El grupo también está. Amigos del Vikingo Martel. Y estamos, por supuesto, en Instagram. Arroba Vikingo Martel. Y estamos comenzando el canal de YouTube. Eduardo Martel, el vikingo. Eduardo Martel, el vikingo. Vayan para allá. Eduardo Martel, el vikingo. Ahí está Nani Hernández. Rigo Díaz. Henry Valbridge. Haz un reporte policial. Si te sirve, se lo mandas a la FIFA. Si no, coge la chambelona y te la chupa. Eso es todo, señoras y señores. Eso es todo. El bar, cuando imparte justicia, es robo. Cuando no es con el Madrid, es justo. Ay, vamos a decir las cosas como son, señoras y señores. Rafael Hernández, vete a hacer el reporte policial. Si no, remedio chambelona. Se la chupan. Se la chupan todas las chambelonitas. Y mira. Hasta que se acabe. Y después el pañuelo para que sigan llorando. El pañuelito, señoras y señores. Vamos a ver. Voy con Dorticó, señoras y señores. Los quiero. Compartan. Recuerden que ganó el Madrid. Je, 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 je. Compartan a la Madrid. Y nada más. Recuerden, hay un mundo feliz sin coronavirus. Lo quiero, señores.